La Delegación Municipal de Obras trabaja en el entorno del futuro Hotel Hard Rock en Nueva Andalucía. Una actuación con la que se persigue dotar a esta zona de más seguridad, más plazas de aparcamiento, mayor accesibilidad y nuevos puntos para la recogida de residuos. Con esta actuación hemos ganado 16 plazas de aparcamiento, 16 plazas de aparcamiento donde había una demanda importantísima de estas plazas. Hemos conseguido también dotar de mejor iluminación a todo el ámbito, creando dos medianas en el centro de estas zonas de aparcamiento que dotarán de mejor iluminación a todo el ámbito, además iluminación LED, que será un ahorro en cuanto al suministro eléctrico, pero también una mayor eficiencia a la hora de la iluminación. Además se va a embellecer con palmeras para completar su total rehabilitación. Vamos a crear diferentes acerados y pasos bajos para garantizar la accesibilidad de los peatones y de las personas con movilidad reducida desde el ámbito de la autovía hasta el ámbito de la misma urbanización y de alguna manera vamos a conseguir lo que se viene haciendo desde hace tiempo, que es que nuestras urbanizaciones, que el entorno de nuestra ciudad sea protagonista, que cada día esté más embellecido, que cada día esté más practicable por todos los vecinos. El responsable del distrito ha subrayado lo necesario de esta iniciativa en una zona que va a mejorar notablemente para residentes y visitantes. Nos reunimos con la dirección del hotel, querían que hiciéramos la actuación lo antes posible para coincidir con sus obras y que cuando ellos abrieran el hotel, que estiman en torno al 15 de junio, pues pudiera estar todo en torno arreglado. Aquí se pusieron manos a la obra desde la delegación de obras y vamos a estar con nuestra parte de trabajo hecha. Ellos se comprometieron a cambio a estar en la feria de empleo, estuvieron, cogieron todos los currículum de los desempleados de Marbella, así que muy contentos con la actuación que está llevando a cabo Jarroc y con la que está realizando toda la delegación de obras. El concejal de obras ha recordado que son nueve los puntos de Nueva Andalucía en los que su delegación está interviniendo estos días, agradeciendo las reuniones sectoriales que la tenencia de alcaldía mantiene con los vecinos para consensuar la respuesta a sus necesidades.